Ganaron un concurso de cheerleaders en nuestro país que les permitiría ir directamente a concursar a Estados Unidos. Es un grupo de jóvenes de escasos recursos de la región de O'Higgins que hoy se ven enfrascados en un problema porque no pueden ir a presentar, a representar, digo, a nuestro país en este torneo mundial que se debe disputar en Orlando. Vamos a conocer su historia. Bueno, para mí es mucho más que solo ir a entrenar y competir porque es como mi segunda familia. Hola, nos colaboran en la noche de Santa Cruz para viajar a Estados Unidos. Sí, bueno. Gracias. Para mí es una pasión, me encanta, por eso estamos aquí. En la calle o en el escenario, la rutina y la entrega es la misma. El deporte se disfruta y así se lo ganaron, como se dice en la cancha, aunque esta vez siendo más específico en un gimnasio, participando en un concurso que los dejó como los mejores cheerleaders de Chile. Nos ha costado mucho salir adelante, hemos pagado las inscripciones con semáforo y hemos hecho muchas cosas para poder salir adelante. Renata participa hace más de siete años en el grupo Cougars de Santa Cruz, junto a su hermana menor, conforman la veintena de jóvenes que han hecho de esta disciplina algo más que un hobby. Vamos a entrenar sin, aunque estemos cansados, entrenamos dos horas y media casi todos los días. Entrenamos con la meta de ganar el mundial, entrenamos mucho. Y con todas las ganas, aunque estemos muy cansados. No me cuesta nada decirle, levántense para entrenar porque lo hacen sola, a diferencia del colegio. Pero para ir a los campeonatos, a la vez de estar lista y apurándome ellas a mí en el cuento para poder ir a competir a Santiago o a Viñas, que le ha tocado. Para mí es muy emocionante poder participar en un campeonato mundial. Y lo mejor sería ser campeones. Claro, lo que dice Isidora tiene sentido considerando que en el 2015 el grupo de ella junto a Renata se adjudicó por cuarta vez el primer lugar. El título les da la posibilidad de representar a Chile en el campeonato de cheerleader en Orlando, Estados Unidos. Sin embargo, sencillamente no hay dinero para viajar. Y a cumplir nuestro sueño, porque nos ha costado mucho poder ir a los campeonatos, entrenar todos los días. Nos vamos caminando, hacemos semáforos todas las mañanas, a todo el sol, con insolación. Llegamos y el otro día volvemos a ir. Yo les doy todo el apoyo que ellas se merecen. Si hay que llenar la mochila con colaciones, para que compartan con sus compañeros. Pero monetariamente es complicado, es muy caro. Es un sueño, siempre les digo, es un sueño imposible. Me dicen, no mamá, si es posible. Así lo piensan estos jóvenes, que ya tres veces anteriormente han sido campeones en Chile, pero no han podido viajar precisamente por dinero. Esperan revertir esta realidad de este año, por lo que a diario han optado por salir a los semáforos en las calles a pedir plata para costear parte de los 46 millones de pesos que necesitan para viajar a Estados Unidos. Hemos tenido el nivel para poder ir a competir a Ligas Internacionales. No lo hemos podido hacer este año por cuarta vez, pero este año queremos viajar, estamos juntando los recursos y si Dios quiere y nos acompaña, lo vamos a poder hacer. Fue un sueño frustrado porque hemos tenido varios inconvenientes. Hemos salido tres veces campeones nacionales y tres veces hemos tenido la oportunidad de poder viajar, pero por problemas monetarios no hemos podido. Necesitamos ayuda, o sea, hacemos un llamado a los empresarios, al gobierno que nos pueda ayudar porque aquí en Santa Cruz, por ejemplo, la Muni ya nos ha ayudado bastante. Claro, porque precisamente la Municipalidad de Santa Cruz ya les donó 10 millones de pesos, sin embargo, queda mucho aún por reunir. Pero existe la posibilidad de que a lo mejor una solamente viaje y la otra se queda, entonces va a llegar en un momento que yo voy a tener que definir esa situación y realmente con el dolor de mi corazón va a tener que quedarse una abajo. Decisión dolorosa para este grupo que busca, como en tantos otros deportes, llevar la bandera nacional a lo más alto de esta disciplina, frenado solo por el tema económico, pero que no doblega las intenciones de este grupo.